Espectáculos información de Lady Trump. ¿Quién caramba es Lady Trump? Ponga mucha atención y enseguida volvemos. Ahora resulta que Talía se volvió tendencia en las redes sociales tanto en Twitter como Instagram gracias a una polémica que levantaron un par de fotografías que ella misma publicó antes de abordar un helicóptero propiedad de Donald Trump. Cabe destacar que Talía de inmediato bajó las imágenes de su cuenta oficial en Instagram para no ser ligada con el polémico aspirante de la Casa Blanca. Eso sí, las fotografías fueron publicadas en 2014 meses antes de que Trump anunciara su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos y supuestamente el intérprete de amor a la mexicana usó el famoso helicóptero decorado con el apellido del millonario para trasladarse de Florida y pasar las fiestas de a fin de año de aquellas fechas. Lo que parece es que hasta el momento Talía ha optado por el silencio y qué mejor manejarlo así ya que definitivamente en las redes el público no perdona. Por otra parte la actriz y empresaria Eva Longoria se encuentra preparando una serie basada en los aztecas y se dice que Demian Bichir podría estar incluido en dicho proyecto. Eva Longoria acudió al Festival Internacional de Cine en Morelia para presentar junto a Bichir una película y fue este el marco donde declaró que le interesa grabarla aquí en nuestro país y que aún no saben dónde serán las locaciones ni tampoco en qué lugar será transmitida. Suenan de nombre las cadenas NBC o HBO o algún otro canal. ¿A quién le puedan vender los derechos de esta serie que trabaja Eva Longoria? Y por si usted andaba con el pendiente de Kalimba ya ve que el domingo se comentó se suscitó que él fue a dar al hospital bueno pues ya nomás le platico que Kalimba fue internado en el hospital de Puebla por una taquicardia generada por consumir bebidas energizantes esto en exceso. Sin embargo ya Kalimba emitió un comunicado en redes sociales para dicha situación agradeciendo la preocupación de sus fans por su estado de salud y eso se aprovechó Kalimba para confirmar que está bien de salud y ahora resulta que nada más fue para un simple chequeo médico de todas formas no van tomando de ese tipo de bebidas ya que pueden tocar fondo ¿no? esa talía de veras de veras de veras pues la de malas la de malas rentó bueno se subió a un helicóptero trae el logotipo de este hombre pero además las fotos ya son viejas es una lástima que las vuelvan a publicar pero bueno ya que le hacemos ¿verdad? señoras y señores cuídense mucho y bueno rápidamente también ya estaremos esperando la serie de Eva Longoria que esperemos que sea en unos canales de estos accesibles para que todo el mundo la podamos ver y disfrutar ¿a poco no muchachos? sí eso es todo ponga la mano inmediatamente y recuerde que hoy es martes ni te casas ni te embarques ni de meganotisas aparte y si ya lo hizo esas cosas son del diablo cuídese mucho señor Olvera de aquí a donde yo regreso contigo del otro lado del estudio pero ¿qué hora es mano? espectáculos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!